La intuición de cada uno ¿A vos la carne te gusta cocida o cruda? Cruda, más bien cruda dice Era independiente ese vacío Y escuché Chimueva, tu panza Eh, bueno Desde ese entonces estoy Al 50% Hablan de perseguir pikachus y comer independientes Bueno, menos mal Igual el consejo, ¿cuál es? Tomar mate No comer carne cruda Y alimentos vencidos No militen el ajuste De esta manera, esperen un rato más Para comer, no quieren hacer todas las comidas Juntas por comer la carne antes Y dicen que si comes rápido Se te va el hambre más rápido ¿Sabes que yo tardo muchísimo en comer? Pero muchísimo Yo soy del team comer muy veloz No El otro día fui a ver a otro amigo Y eran cuatro personas Compré unos sándwiches de milanesa que eran Enormes, pero enormes como yo nunca vi Salían 90 pesos No me podía creer con la mitad Estaba allá Todos los locutorios del Jevi negociaban con el Estado de Israel Y con la Policía Federal Y lo curioso de los locutorios del Jevi es que están atendidos por Santiago de Israel Correntino Venezolanos y colombianos Y los del 365 por chilenos O chilenas Y en algún jevi hay alguna chilenos Lo cual te demuestra que las expresiones de los que me quieren boicotear políticamente son todas erróneas O sea, todas las personas que operaron en mi contra Todas juegan A la derecha Ninguna es Ninguna es de izquierda Ni siquiera se pueden considerar centroizquierdas porque estratégicamente Operan contrariando incluso la lógica de los trotskistas incluso O sea, aliarse a la derecha para enfrentar a los bonapartistas Es lo que hacen En vez de aliarse a los bonapartistas para enfrentar a la derecha Pero de todos modos Funcionan como instrumento de la derecha todos Y más allá de eso Está claro que no leen Muchos no leen Salvo los que me afanan Porque todas las canciones de trap, rap y demás que pasan Me las chororaron todas a mí En ese pacto que iba desde México, Uruguay Venezuela, Ecuador, Colombia Bueno, España, Argentina, Paraguay, etc Sabemos como Perú, Chile Sabemos como se consolidó E Inglaterra y Estados Unidos Y Rusia Mira vos que loco Sabemos como se consolidó la cuestión y Francia Ah, entre las rubias de ojos celestes faltó Florencia Saint-Tut Ahí en el texto sobre el hombre araña Que está publicado en mi blog Pero bueno, yo sigo avanzando En el camino de lo que investigo Y toda esta gente Que habla de vegetarianismo y no vegetarianismo ¿Y qué tiene que saber la gente Que esté por salir de su casa? Que hace calor y va a seguir aumentando el calor Porque se espera que la máxima llegue a 31 grados La humedad está en 81% Y el cielo va a estar despejado Así que mucho calor se va a esperar para el día de hoy En cuanto a los servicios En cuanto al tránsito Los subtes funcionan con su cronograma habitual Al igual que el pre-metro ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!